Familiares y amigos de personas desaparecidas en el municipio de Chapala continúan con la búsqueda incansable de sus seres queridos. En esta ocasión realizaron una rueda de prensa en el municipio ribereño para dar a conocer que pese a ya haber encontrado a algunos de los plagiados, faltan muchos más por encontrar. Los colectivos Guerreras Chapala y Por Amor a Ellos coincidieron en que la búsqueda de sus familiares debe de ser pacífica y con esperanza. Inés Pérez, hermana de una de las víctimas desaparecidas el 20 de abril del 2020, argumentó que desde que se encontraron a los ocho plagiados y que se ha dicho que el apoyo será incansable por parte de las autoridades. Hasta el momento la situación continúa siendo la misma, ya que tardan en recibirlos, el trato es indiferente y poco les muestran del avance de sus casos. Por ello, solicitan que haya más coordinación de las autoridades, pues lo que las familias buscan son resultados. En el caso de las personas que tienen el 2018, hasta ahorita, nada, nada se ha movido, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, nada. Mi hermano desapareció el 29 de abril de este año, a plena luz del día. Hasta la fecha, nada. Yo acudí, casi siempre tomo fotos y voy y solamente hacen esto. Llenan una caja y la mueven para allá. Llenan otra y la mueven para acá. En esta ocasión personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, acompañaron a los familiares para apoyarlos con sus dudas y el proceso de búsqueda de sus familiares. Juan Carlos Benítez, coordinador del Área de Desaparecidos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señaló a familiares de desaparecidos que la denuncia en estos casos es crucial para la localización de las personas como para vigilar el trabajo de las autoridades correspondientes. Indicó que en este momento existen más de 100 casos de personas privadas de su libertad, sin carpeta de investigación por la falta de denuncia, lo que complica aún más su búsqueda. Lo que nosotros venimos a hacer es orientarlos a través de este proceso de queja. Nosotros tenemos la obligación de verificar cuál es el trabajo que está realizando el agente del Ministerio Público con la integración de las carpetas de investigación. Sabemos que muchas de las personas que están aquí a veces no han presentado una denuncia por el temor. Bueno, nosotros venimos aquí a explicarles cuáles son los derechos que tienen como víctimas, cuál es la obligación del agente del Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación. De acuerdo con lo que establece la Ley General en materia de desaparición forzada y del protocolo homologado de búsqueda, ellos tienen la obligación, en las primeras, el protocolo les establece cuáles son las acciones inmediatas que deben emprender en la búsqueda de las personas una vez que está denunciada la desaparición. El coordinador del área de desaparecidos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que ya han detectado irregularidades en la integración de carpetas de investigación, por lo que han girado diversas recomendaciones en materia de desaparición de personas. Entre ellas está la 25-2019, donde se señaló la desaparición de 84 personas. El 11 de mayo se emite la recomendación 11-2020, donde se documentó la desaparición de otras 20 personas en el área metropolitana de Guadalajara y al interior del Estado, más las que se generen en próximos días en atención al municipio de Chapala. Con las imágenes de Eduardo Fierro, Pablo Toledo López, Señal Informativa.